El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos desde el centro de Tamaulipa, Ciudad de Victoria, a través de ORT Noticias, Claudia Vázquez, gusto saludarla nuevamente, tenemos información nacional del servicio meteorológico que mantiene en vigilancia tres zonas de baja presión en el Océano Atlántico y hay pronósticos, tenemos esta noche, hay pronóstico de lluvia torrencial para Nuevo León y Tamaulipas, no específicamente en Ciudad de Victoria, sino que en Tamaulipas, en lo que es la frontera, en lo que es la parte sur de Tamaulipas, tenemos torrenciales lluvias para Ciudad de Victoria, le digo en un momento, ¿cuál es el pronóstico del clima? Las lluvias también, que es lo más importante. El frente frío número tres va a ocasionar lluvias torrenciales, repito, en Tamaulipas, frente frío que irá bajando, bajando por todo lo que es nuestra entidad tamaulipeca, y además estas lluvias serán intensas en diez estados de México. Hablando de lo mismo de lluvias puntuales intensas, esto se mantiene en Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, y Sur de Veracruz. Estas lluvias también puntuales intensas para Chiapas, Durango, Naderit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, y Veracruz. En las próximas horas se prevén lluvias intensas para nueve entidades de la República Mexicana. Bien, regresamos a la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, que es lo que nos interesa a nosotros para las condiciones del clima, para formar este día tan especial y patriótico, este, tenerlo en mente para el día de hoy, tarde, noche, y los chubascos, pues, van a aparecer el día de hoy, de momento, tranquila, la mañana, sin ningún problema de lluvia, ni descargas eléctricas, tranquila de mañana, así es que no se preocupen si hay posibilidad, digo, nada más, la señal es que nuestro espacio sideral está totalmente cerrado de nubes, con color característico de agua, de lluvia, y esto puede ser más adelante, porque tendríamos que hablar de chubascos, hay 50% en la probabilidad, y también tendremos tormentas aisladas y dispersas, así es que todo esto se conjuga en lo que es llover, en el lo vamos a sentir más adelante, el viento, como todos los días, lo tendremos de componente norte, con 18 kilómetros por hora, su velocidad máxima, a las 12, después de las 12 del día, la temperatura máxima, hoy hablando de máximas, será de 29 grados, la mínima para mañana miércoles 22, y la puesta del sol será a las 7 con 40 minutos, hoy comienza a anochecer a las 7 con 40 minutos, y amanece mañana miércoles a las 7 23, hoy por la noche, es muy interesante informarlo, por los que van a tener una cena patriótica, por los que van a celebrar el grito de independencia, en sus casas, tendremos chubascos, si, hay posibilidades, un 50% para chubascos, no es lluvia generalizada, en tormentas, que pueden este, ser fuertes, no, 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 son chubascos con lluvias, llueve en 10 minutos, se corta y vuelve a llover, y así estaremos esta noche, la temperatura para dormir bien a gusto será de 25 grados, el viento lo tendremos de norte, noroeste, con 17 kilómetros por hora, ya está usted bien informado para el día de hoy, 15 de septiembre, noche y día, o día y noche, vamos ahora, para que tome nota, por favor, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, tenemos ya la información, si es tan amable, que haga notaciones para sus compromisos, mañana miércoles tenemos, bueno, miércoles y jueves tenemos 60% la posibilidad de lluvias, el viernes tenemos 50%, miércoles jueves, si bien estendemos tormentas por la tarde, tormentas dispersas, y chubascos por la tarde del viernes, sábado y domingo tenemos 20%, ahí tenemos una tregua, para comenzar la próxima semana, lunes, así es que sábado y domingo, no tenemos así el pronóstico fuerte, 20% nada más, para mañana miércoles tenemos 31 grados, al igual que jueves, 31 grados las temperaturas máximas, viernes y sábado tenemos 29 grados la temperatura máxima, y domingo 30 grados la temperatura máxima, por 21 la temperatura mínima. Estamos hablando ahora de nuestra frontera tamauliteca de viaje, pues tenemos que hablar de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, y Río Bravo, ¿eh? Aquí tenemos, en Nuevo Laredo tenemos 20% de probabilidad en el día, pero en la noche se presenta hasta el 40, 50%, en Reynosa tenemos 40% para tormentas dispersas, en Matamoros tenemos 80% para tormentas generalizadas, al igual que Vallehermoso y Río Bravo, tenemos 40 y 50% para tormentas dispersas. En Soto de la Marina, Bunda Hernández nos sigue informando que es 24 grados la temperatura ambiente de momento, temperatura fresca y agradable, y va por 80% en la posibilidad de lluvia para Soto de la Marina. En Ciudad Andante, tormentas por la tarde, 50% para que esto suceda. En Tampico, Madero y Altamira, la zona conurbada de Tamaulipas, tendrá el día de hoy 80% también para lluvias ya por la tarde. En Monterrey, Nuevo León, usted va a encontrar si va a la Sultana del Norte, 50% hay para que llueva con tormentas dispersas por la tarde-noche, así es que llévese bien esta información para que sea usted bien enterado. Bueno, en Ciudad de México hay 22 grados la temperatura máxima, 15 la mínima, esto es como todas las tardes, y tendremos lluvias y en 80% está la posibilidad, y tenemos 7 fenómenos nacionales, 7 fenómenos meteorológicos nacionales, hablando de toda la República Mexicana. Vamos ahora al Altiplano, al Altiplano y el cuarto distrito, Mequihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave. Tenemos para Mequihuana 60%, muy nublado, con características pluviales ya de inmediato. Bustamante tiene 50% para lluvia generalizada, Palmillas tiene 60% para tormentas por la tarde, Tula también tormentas por la tarde, 40% y Jaumave, 50% para que tengamos lluvias. Mequihuana 19 grados, 12 la mínima, Bustamante 21, 2, 13 la mínima, Palmillas 25 la máxima, 16 la mínima, Tula 26 la máxima, 17 la mínima, y Jaumave 28 grados, 19 la temperatura mínima. En el sur, a través de La Chabela, en Ciudad de Mantequera, Ocampo, Gómez Farid, González, Antiguo, Morelos y Jicotencal, y ahora tiene 30% nada más para tormentas por la tarde, y hablando de tormentas por la tarde, Ocampo, Gómez Farid, González, nada más está ahí, hay 40%, porque Antiguo, Morelos tiene 60% para tormentas dispersas, en Jicotencal hay 30% para que llueva, las temperaturas para llena, 32, Ocampo, Gómez Farid, González, Antiguo, Morelos, 31 grados las máximas, Jicotencal 33 por 23, las temperaturas mínimas. Nos vemos en San Fernando, Abasolo, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Barretal, Güemes, para ustedes también tenemos la información climática, San Fernando y Abasolo tienen 80% para tormentas generalizadas, 50% hay para San Carlos y Jiménez, 80% hay para Hidalgo para que llueva fuerte, en Barretal hay 60% y en Güemes también 80% es la probabilidad de lluvias, San Fernando y Abasolo se van con 31 grados, Jiménez 30, San Carlos 27, Hidalgo 29, Barretal 31 y Güemes también 31 grados la temperatura. En lo que es nuestro litoral tamauliteco tendremos lluvia más adelante, hay 80% para que nuestro litoral, hablando también de la pesca y una ventolera de 40 a 60 kilómetros por hora y se mantienen las lluvias fuertes en el pronóstico todavía y tenemos el huracán Sally, ahora ella de categoría 2, sobre el noreste del Golfo de México, hay que tener mucho cuidado, estaremos informando, otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en un 80%, tenemos baja presión pero muy lejos de costas nacionales, Paulette se mantiene como huracán categoría 2, muy lejos del territorio mexicano y la tormenta tropical Teddy está sobre el Atlántico Central, la tormenta tropical Vicky en el Atlántico Oriental y con eso nos quedaría pendiente nada más dos huracanes o ciclones para completar con lo que se ha pronosticado para este año en fenómenos meteorológicos. Gracias, muy buenos días, regresamos rápidamente con Claudia Vázquez, hay mucha más información en Obras de Noticias que dirige y conduce Claudia. Claudia Vázquez, hasta mañana. ¡Gracias! Gracias.